Por ejemplo, yo con Mario había cuadrado súper bien. Y yo también. ¡Guau, Mario! Es que Mario era la bomba. Ya te acuerdas lo de... Tengo una gala que celebrar, a lo mejor. A lo mejor tengo una gala que hacer, Martín. O sea, no me pude reír más en ese momento. Mario era muy simpático. Mira, yo con Mario me llevaron sus padres cuando vinimos de Barcelona a mi casa. Luego quedamos en Madrid. Quedamos Mario, Mimi, Cepeda... ¿Madrid? Sí. Me vinieron a buscar al Corte Inglés cuando salí a trabajar. ¡Qué fuerte! ¿Estabas en el Corte Inglés? Y quedamos... No sé, y siempre me avisaba, como era de al lado, vivíamos al lado. Oye, pues me voy a ir a La Gavia, o Luis, viene al barrio, vente, o tal, no sé cuánto. Y al final yo casi nunca podía, porque cuando no trabajaba tenía que organizar lo que estaba pasando, de hotel, ensayar, todas estas cosas, ¿sabes? Era como... ¿Tienes pareja? O sea... Claro, claro. Y además yo decía, yo prefiero pasar mi tiempo. Que me queda con mi pareja, que a ti te voy a ver durante... Quiero intensificarme...